Empezar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así se me hace cruznar Con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí